Música Así es como concluyó el plan invernal de la Cruz Roja en el Estado de México 2014, entregando apoyos invernales, comida y ropa a más de 2.000 habitantes de colonias populares del municipio de Chalco, en conjunto con el DIFE Estatal. En total fueron más de 8.000 familias beneficiadas en los distintos municipios de la entidad donde la Cruz Roja apoyó a quienes enfrentaron condiciones extremas de frío. La Cruz Roja es apoyo, es cariño, es cercanía con las causas justas de todos los habitantes del Estado de México. Es que las instituciones como el Gobierno del Estado de México, el DIF del Estado de México y Cruz Roja nos coordinamos, nos sumamos, nos unimos para poder reunir esfuerzos, esfuerzos que se vean reflejados en su beneficio, en su prosperidad. Habitantes de este municipio también recibieron botiquines y útiles escolares. Es la primera vez que a mí me dan algo así y pues sí, me va a servir de mucho. Como en esta situación en la que estoy, de que pues me quedé sin trabajo y eso, pero pues sí, es una ayuda para mí. La despensa, pues la verdad, pues hay veces que a media semana el dinero del marido se acaba y el frijol, el arroz, pues no sé, es de mucha utilidad. Gracias por todo este tipo de apoyos. Está muy bien porque hay mucha gente que sí lo necesitamos, sí, y este, muchísimas gracias. Yo soy una madre viuda, que tengo mis tres hijos y la verdad, pues no, no alcanza lo que yo gano. Gracias.